y en medio de la marea roja vistiendo orgullosamente la camiseta de la selección boliviana y aquí me encuentro faltando tan poquito lo bueno es que estás en la lista te tienen en cuenta vamos acá es lo más importante apoyar a los muchachos y sobre todo esperamos un buen resultado que pueda sacar la selección y sobre todo podamos conseguirlo te imaginas que le ganemos son un millón de peruanos vinieron te imaginas que de pronto demos el batacazo este es fútbol, jugamos 11 contra 11 en cancha se ve el rendimiento y creo que los muchachos van a dejarlo todo de día, van a sacar adelante el partido y me apoyo siempre a la selección Super Sport 365